Damos la bienvenida El amor de Dios y su adopción de la conducta humilde Porque para que haya pan de vida No nos pidió a nosotros lograrlo El pan de vida se dio a sí mismo Para venir y estar puesta a la mesa El amor de Dios no es un amor que se experimenta Porque logramos llegar al cielo Sino porque mostró su amor para con nosotros En que siendo nosotros pecadores A su tiempo Cristo murió por nosotros Digo que es extraordinario No solo nos ama sino que nos viene a decirlo A la tierra estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz No conocemos a Dios porque hemos subido Subido al cielo Ni porque nos dio un ataque de bondad Sino porque él se despojó a sí mismo Y vino a decir tu nombre y el mío Es decir, mirá Todas las cosas valen Lo que alguien esté dispuesto a pagar por ellas Hay autos de colección que se pagan fortunas Y son autos viejos Tu vida vale la vida del Hijo de Dios Él se dio a sí mismo Para redimirte de toda iniquidad Y formar para sí parte de un pueblo propio Celoso de buenas obras Y estamos ahí Con nuestra cabeza Recostada en su regazo Para sacarla de allí Solamente para ponerla a sus pies Nuestro amado Redentor El que nos devuelve al principio Lo que nada podía hacer Porque las personas pueden llegar a cambiar de conducta Lo que no pueden es borrar lo que hicieron Y su raíz en Adán Bueno, quisiera compartir algo respecto a esto Podemos poner en pantalla Romanos 8 Más vosotros no vivís según la carne Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de Él Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios ¿Qué son? Estos son hijos de Dios Siempre pienso en un contraste Por los errores de mi propia experiencia Porque el gran asunto del cristianismo No es que yo tenga el Espíritu Sino que el Espíritu me tenga a mí Es parecido Pero el asunto es Si yo tomo el Espíritu Que algo me va a dar A través de Él poder Para hacer Algunas cosas que no podría hacer con mi naturaleza O si estoy comprometido con el Espíritu En obedecerle en todo cuanto Él quiere que yo haga En el progreso del Evangelio Y por eso debe ser que Pablo pone ese párrafo Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Esos son hijos de Dios Esos son hijos de Dios ¿Quiénes son? Los que son guiados por el Espíritu de Dios Génesis 3.5 Génesis 3.5 Lo que le propuso Es que coman del árbol Que Dios les había dicho que no coman No sé si habrá Alguien que Deliberadamente Viene el diablo Y le dice ¿Querés pecar? Y uno le dice Sí Pero esta propuesta Que hizo el diablo a Eva Tiene Una seducción Eva le respondió No, si como del árbol ese Me muero Y el diablo le dijo No, no No te vas a morir Sino que van a ser abiertos tus ojos Y vas a ser como Dios Sabiendo lo bueno y lo malo O sea Vas a poder analizar Y vas a poder decidir Qué terrible Lo mismo que el diablo pretendió para él Subiré donde están Las estrellas de Dios Y ahí construiré Nunca quiso ser segundo Pero la distancia Entre creador Y criatura Es inmedible La distancia Que separa Al creador Del ser creado Es eterna Y por eso Dios Lo destituyó del cielo Porque su ambición Lo perdió Ahora Él le estaba diciendo A Eva No es que vas a morir No es que vas a dejar de respirar Y tus ojos No van a volver a ver No No Sino Que vos vas a Comprender más profundamente Todas las cosas Y vas a poder decidir Lo conveniente ¿Qué pecado le metió ahí, no? Porque ahora Toda la iglesia está impregnada de eso De analizar Y decidir Conforme a la verdad escrita Tratando de no pelear con ningún hermano Sujetándome a mi marido No en mi caso Lili Pero Uno tiene Observa los principios Generales Pero no depende de Dios Toca decir amén Así Si no, no sale en streaming La gente no va a poder obedecer Pero es terrible Porque el uso de la inteligencia Al ser humano Se le dio Para poder obedecer Más eficazmente a Dios Ustedes miran Génesis 1.26 Dice que Dios dijo Hagamos al hombre Y creó Dios al hombre Imagen de Dios lo creó Varón y hembra lo creó Y le dijo que señoré Y para eso Para señorear Sobre los peces del mar Las aves de los cielos Sobre toda bestia Pero No es Para decidir Qué hacer La inteligencia Es para Obedecer más eficazmente Al señor Y Para señorear Sobre todo Lo otro creado El hombre puede Hacer una huerta Puede Cazar animales De porte mayor Que el mismo hombre Pescar Aún en un medio Que no le es natural Porque tiene mayor Inteligencia Que un pescadito Pero No para escoger Si hacer o no Lo que Dios dice Eso Es capaz que no podemos Acusar a ese pecado De humanismo Pero por lo menos Es la prevalencia De la humanidad Sobre la guía Del Espíritu Santo Cada uno de nosotros Lo puede ver En sí mismo Viste que El señor hace Recomendaciones particulares A cada uno Dice Sobre todas Cosas guardadas Guarda tu corazón Porque de él Van a la vida De él van a Surgir las conductas Tu camino Surge de las decisiones De tu corazón Pero él no dice Que él nos va A guardar el corazón Dice Que yo tengo Que cuidar Lo que admito En mi corazón Porque eso después Me inspira Me guía A hacer cosas Que pueden agradar A Dios O me pueden agradar A mí Aunque yo las puedo Considerar convenientes A Dios No son para Dios Son para mí Yo tengo que dejar Que no se meta En mi corazón Ninguna basurita Nada Tengo que fijarme En lo que pienso Pablo tuvo Ese cuidado De decir Miren Piensen en lo bueno Lo honesto Lo puro Lo justo Lo que es verdadero Si hay algo Que es de buen nombre Si hay algo Digno De alabanza Piensen en eso No permitan Que se les meta Otra cosa En el corazón Porque por ahí Se te va Hasta la plenitud De vida Y algo Que no es Del Cristo En el que estamos Y del Cristo Que está en nosotros Ocupa el lugar De Él Ahí Sobre toda Cosa guardada Yo tengo Que guardar Mi corazón Y cada uno Tiene que guardar El suyo Porque nadie Ve lo que hay En el corazón Del otro Solo Dios Y cada uno En sí mismo Y el que admite Algo inconveniente Le saca lugar A Cristo Pablo le dijo A Timoteo Después de tenerlo Con él Como discípulo Desde que Los circuncidó Salieron a A hacer la obra Misionera Le dijo Te pido algo Timoteo Primera 4.16 Que tengas cuidado Vos mismos Porque la verdad Que aún siendo Discípulo De Pablo Nadie me puede cuidar Si no me cuido yo Entonces ¿Qué hizo el diablo? No había droga No había pornografía No había bancos ¿Cómo hago? Debe decir que piense Y de ahí para acá Toda la humanidad Piensa Piensa Analiza Reflexiona Y decide Y en la iglesia Se nos mezclan Las buenas cosas Que sabemos Que hay que hacer Con que Dios Quiere que las haga Yo Y ahora Entonces una iglesia Repleta de humanidad Donde se destacan Los más talentosos Los más preparados Los más dispuestos Miren No nos alegremos Porque Es O nuestras mejores ideas O Dios Lo que la iglesia Necesita Para salir De la naturalidad Que la Abarca Y que la llena Es que haya Menos Menos Buenas ideas Y mucho más Dios Se puede decir Amén Y de eso Quería compartir Un poco Yo noté Una frase El estado Actual Del cristianismo No requiere De mejores ideas Sino De Dios El secreto Del éxito Del camino Cristiano No depende De nuestro talento O preparación Sino de que sea Dios El que lo indica No estamos llamados A crear Sino obedecer Pero si no la entendemos Nos parece Que son mandamientos Rígidos Donde yo Digo No matarás Bueno Hoy no maté a nadie La pasé fenómeno No Es la dirección El sentido Y la fuerza Con que vivo La vida de Cristo En mí Y Cristo vive La vida de Él En mí Por eso Lo que dice Cristo A los que querían Seguirle La gente Tiene problemas Y sabe que El único que lo podía Resolver Era Dios Así que Seguían a Cristo Y Cristo Hizo Un acto De Profunda Sinceridad Les dijo Mire Empecemos por aquí Nadie los ama Tanto como yo Fui capaz De dejarlo todo Para rescatarlos Para venir A dar la vida Por ustedes Pero le digo esto Es principal Si alguno De ustedes Quiere venir En pos de mí Aparte de ser sano De la lepra Y recuperar La vista Y esto Lo primero Que tiene que hacer Es negarse A sí mismo Lo primero Matar Su yo Matar Matar lo que es Lo que es ¿Quién? Alberto En mi caso Y Alberto Tiene que tener El cuidado De saber Que sus mejores Ideas Suelen ser La resistencia Más argumental A la obra Del Espíritu Santo ¿Se entendió Lo que Lo que dije? Mis mejores Ideas No Pero ¿Sabes cómo está La iglesia? ¿Cuántas cosas Que Dios Prohíbe Admitió La iglesia Porque en vez De partir De la verdad Expresada En Cristo Parte De la realidad Que está viviendo La humanidad Yo he oído Cosas así Como Pero entonces Nadie se va A salvar La verdad Quédense Tranquilos Yo no soy El que salva A nadie El que salva Es Cristo Y nadie Se puede salvar Revelándose Contra lo que Cristo dice Ni condenamos Ni salvamos Solo somos Esclavos De la verdad Amén Entonces Ay Dios La iglesia La iglesia Tiene tantas Ideas Brillantes Por ahí Algunas cosas Digo Para tener Algunos ejemplos ¿Por qué Dios Eligió Moisés? Dios Tenía Una promesa Hecha a Adán Que le iba a dar Una tierra A Caná Y Israel había estado Cuatrocientos Y un poquito Más de años De esclava En Egipto Entonces Dios Dice Viene visto La aflicción De mi pueblo A causa De sus Exactores Y he venido Para librarnos Con mano Poderosa Y eso Está bien Lo que Después se Complicó Fue que Le dijo A Moisés Y te he Elegido A vos Para que Lo haga Moisés Se miró A sí Mismo Ay Yo soy Tantamudo Tengo Ochenta Años Me persigue La justicia De Egipto Me casé Con una Hija De un Sacerdote De Madian ¿Saben Todo lo que Hay que bajar Para llegar A eso? Fíjate bien Pues A quien Has escogido No sé Si A alguno De ustedes Le pasó Que Dios Lo desafió A expresar La vida De Cristo Y uno Se mira A sí mismo Y dice Pero No estoy En condiciones Pero en vez De mirarme A mí Tengo que mirar A Cristo Porque Me pide Que lo haga ¿Quién es? A uno Solo A todos Y nos llamó Para que llevemos Fruto Pero ¿Cómo voy a llevar Fruto? Yo que estoy Seco Marchito Mustio No sé Bueno Eso corre Por cuenta De Dios Pero Dios buscó A Moisés Y Moisés Tenía toda Esta tabla De defectos Tachaba Todas Las cruces Hasta Es capaz Que le dolían Los pies Eso no lo dice Pero Digo Tenía Todo tipo De problemas Moisés Y Dios Lo buscó A él Pudo haber Buscado A otro Sinceramente Moisés Mismo Le dijo ¿Por qué No le decís A Aarón Que por lo menos Es verborrágico Él habla bien Él Resuelve Más activo La única respuesta Que yo encontré Está en Números 12 En Números 12 Es cuando Aarón y María El hermano De Moisés Y su esposa Se juntaron En esas mesas Familiares Este Esos almuerzos De amor Y yo ¿Por qué Moisés Se casó Con una Morocha Y los Escuchó El Señor Están Chismeando De Moisés Y ahí Hay Una frase Y era Aquel Varón Moisés El hombre Más Manso Que había Sobre la Tierra Cuando Dios Va a hacer Algo Conmovedor No Necesita Talento Necesita Obediente Dios No te Llama Por tu Parecido Con Superman Sino Por esta Característica Un hombre Manso Manso Ama la Manse Hombre Jesús Dijo Va Mateo Aprended Aprended De mi Que soy Manso Y humilde De corazón Y hallareis Descanso Para vuestras Almas La Coincidencia De Moisés Con Jesús Era la Mansedumbre Jesús Dijo Y mi Juicio Es justo Porque no Vengo a Hacer Mi Voluntad Sino La Voluntad Del que Me Envió Ahí Tené La Mansedumbre Porque Los que Son Guiados Por el Espíritu De Dios Esos Son Los Hijos De Dios Y Para que El Espíritu Te guíe Tenés Que Ser Manso Manso Y es capaz Que como Moisés No muy Creativo Viste Cuando uno Genera ideas Todo el Tiempo Y qué Podemos Hacer Y qué Podemos Hacer Es capaz Que nada No hay Que hacer Cosas Todo el Tiempo Hay que Hacerlas Que Dios Nos Pide Que son Unas Cuantas Juan 530 No puedo Hacer Nada Por mí Mismo Dijo Jesús Según Oigo Así Juzgo Y mi Juicio Es justo Porque No busco Mi Voluntad Sino Del Que Me Envió Del Padre El Camino Del Desierto Del Cual Podríamos Hablar Un Mes Era una Escuela De Dios Del Mismo Modo Que los 400 Años De Esclavitud En Egipto Porque Ellos Llegaron Como Huespedes A Egipto Porque José Fue Reconocido Como Gobernador De Egipto Pero Después José Murió Y se Murió También El Faraón Que era Amigo Así que Cambió El Título Y en vez De ser Huéspedes Fueron Esclavos Y se Agravó La Servidumbre De tal Modo Que Le mataban Los hijos Varones Bueno Moisés Era uno De los que Tenía que morir Solo Que la Que atendió El parto De la Mamá De Moisés Le pareció Que era De hermoso Aspecto Hijo No lo voy A matar Nada Hicieron La famosa Ganastilla Esa Revuelta Recubierta De Hebrea Y lo Arrojaron Al río Nilo Terminó Siendo Criado Como Nieto De Faraón Moisés Pero Él era Judío Y un día Viendo La injusticia De un Egipcio Contra Un Con Nacional Fue Y lo Mató Y cuando Lo mató La justicia Lo persiguió Y ahí Empezó Su Debacle Hasta ahí Era el Nietito De Faraón Desde ahí Lo empezó A perseguir La justicia De Egipto Tuvo que huir Al desierto Y se hizo Pastor De ovejas ¿Y qué Pasaba Ahí? Y perdió Fuerza Perdió Poder Perdió El acomodo ¿Y qué Quedó? Y quedó Un hombre Que por Un sentido De justicia Vaya Uno a saber Cómo lo pensó En el momento Por defender A un Compatriota Mató A un Egipcio Y tuvo Y tuvo que salir Perseguido Y fue Al desierto Y ahí De ser El nietito De Faraón Empezó A ser El yerno De El sacerdote De Madián De Getro Y había Y había que ir Todos los días Al desierto A cuidar Ovejas Y un día Ustedes vieron Él Vio una Zarza Encendida Que no se Quemaba Y se acercó Porque cualquiera Sabe que un Arbolito Que se Prende fuego Se quema Y cuando Se estaba Acercando Dios le habló Y le dijo Quitate el Calzado De los pies Porque el lugar Que estás pisando Tierra Santa Y algo Algo para Nosotros No nos Acostumbremos Tanto Del lugar Al que vamos Todos los días Para no darnos Cuenta Que el sitio Donde está El Señor Es Santo Nuestra vida Tiene que Observar Un espíritu De santidad ¿Por qué? Porque estamos Habitados Por el santo Y estamos Parados En el santo Si uno Se acostumbra Mucho Se quedan Envuelto En la religión Pero Si levanta La vista Y la pone En él Estamos En él Y él En nosotros Y qué más Él le dijo ¿Quién eres? Y le dijo Algo que también Tenemos que Comprender bien Yo soy Yo soy el dios De tu padre Abraham El que le dijo A tu padre Hace cuatrocientos Y tantos años Que los iba a llevar En una tierra Se le iba a dar Por heredad Soy Soy yo Yo soy el dios De tu padre Abraham El dios De Isaac Y el dios De Jacob Patriarca De Israel Y por qué No le dijo Que era el dios De Moisés Porque Dios No decide Quién es El que Se va a ser Esclavo De él Eso lo decide Cada uno De nosotros Dios Dios no se Adueña Solamente Ofrece Su vida Y acepta Tu sacrificio Pero de lo que Estoy seguro Es que si uno No entiende Que es El dios Propio Si no lo ha Hecho Si no dice Aparte de ser El dios De Abraham De Isaac De Jacob Sos el dios Mío Hay cosas Que no estamos Dispuestas a hacer Las podemos Hacer por Coincidencia Pero nos cuesta La obediencia Sencilla Sobre todo Si no decimos Si señor Esto es tuyo Si no Uno empuja Trata de Modificar De Lograr Algo Pero no Logramos Nada A los discípulos También les Pregunto Digo Que dice la gente Que soy yo Bueno Uno que sos Juan el Bautista Otro que sos Jeremia Está bien La gente No entiende Pero díganme Una cosa Para ustedes Quien soy yo Y Pedro Dijo Tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Pues lo importante Es lo que Dios Que es el Dios Del universo El Dios de todo Y de todos Sea elegido por mí Mi Dios Amén Que vos en tu cuarto A sola Con la puerta cerrada Delante de él Sabiendo que él es dueño De tu vida Y de tu muerte Y de cada paso Que es Le puedas decir Señor Yo quiero que sepas Que no solamente Sos el Dios Del universo Vos sos mi Dios Y podés hacer de mí Lo que quieras Estaban ahí En el desierto Habían vivido Milagros tremendos Y dice Éxodo 13 Que cuando Faraón los dejó salir De Egipto Mirá Y luego que Faraón dejó ir Al pueblo Dios No los llevó Por el camino De la tierra De los filisteos Que estaba cerca Digo Más de 400 años Esperando Que Dios Los venga a buscar Y ahora que Dios Los vino a buscar Y que habían pasado Las plagas Y que todo Se presume Que salimos Rapidito Pero no Dios no los llevó Por el camino De la tierra De los filisteos Que estaba cerca Sino por el camino Del mar rojo Y si vos Estás diciendo Pero Será de Dios Hermano Y si Pero viste Cuando uno se espera Que sea rápido Y no es rápido Tiene que ser Como Dios quiere Amén Porque es lo que Dijimos Así que se los llevó Por el camino Del mar rojo Y llegaron Al mar rojo Y tenían Atrás Al ejército De Faraón Y adelante El mar rojo Si estás entre La espada Y la pared Elegí la pared Que no pincha Es un trance Durísimo Vos llegas A un lugar Así ¿Qué me miras? Alza tu vara Le dijo El señor A Moisés No te acostumbraste Todavía Que yo estoy contigo Y que quiero Que crucen Si yo quiero Que crucen Ustedes van a cruzar Y abrió El mar rojo Interesantísimo Y cruzaron Del otro lado En seco Y Dios Aprovechó El mismo Agüita Para caer Sobre El ejército De Faraón Que los venía Siguiendo Y destruyó El ejército De Egipto Dios es maravilloso ¿Por qué dudar? Nuestras expectativas Son un freno Terrible Vamos rápido No, no Vamos rápido Vamos como Dios quiere Y después Que encontraron Mara Tres días Caminando al sol Y aparece la laguna Pero el agua Estaba amarga Y también hay una enseñanza linda Porque Moisés Toa Con la varita Esa Que trajo Niebla Langostas Langostas Ranas Que se yo Menos una tira De asado Trajo de todo Con la varita Pero era terrible Pero cuando llegó A la laguna No sirvió La varita Tuvo que tirar Un árbol seco Que estaba al lado Para endulzar el agua Y también tenemos que aprender Dios no es Las cosas Que nos dan resultado Dios No es Igual A las cosas Que nos dan resultado No porque algo Me dio resultado Después tengo que hacer lo mismo Porque Dios Lo va a hacer otra vez Porque eso rompe La dependencia De Dios Y yo estoy hecho Para seguirle No para que Él me siga a mí Toca decir amén Si yo me olvido Ustedes Díganlo igual Pero es Importantísimo Yo no me quiero imaginar A Moisés En la orillita De la laguna Revolviendo el agua A ver si el azúcar Estaba en el fondo Pero no ocurre Así Solo Dios Solo Cristo Salva Amén No las cosas Que dan resultado Vieron que cuando algo Ocurre En un Inicio De algún Avivamiento Después todos Copiamos la moda Y Dios dice ¿Qué están haciendo Con las cosas Que yo les doy? Buscamos Hemos encontrado Al dador No la cosa Que da Bueno Ustedes saben El agua Se endulzó Y volvieron A salir Y ahí Les mandó El maná Y el maná Bueno No lo voy a describir Pero ustedes Saben Una cosa Menuda Israel Juntaba ¿Por qué Había que juntar Todos los días? No podía Venir en una Bolsita Para seis Siete días Y ya No Todos los días Había que juntar Maná Y no Había que Juntar De más Porque si Juntaba De más Edía Y criaba Gusanos Así que después Aparte tenía Que ir a limpiar La bolsita Al que recogió Mucho No le sobró El que recogió Poquito No le faltó A mí me llamó La atención Porque Para que guarden El día de reposo El maná del viernes Servía hasta el domingo Y no se echaba a perder Se ve que le agregaban Algún químico Alguna cosa Dios tiene Todo calculado Basta Descansemos Descansemos En él Por favor Si no En el nombre De Cristo Véndame Dos kilos De asado No está mal Comer asado Pero Las cosas En su lugar Otra cosa Interesante De éxodo 13 Perdón Desde el 17 Dos cosas Interesantes Breves Una es que Se acordaron Que José Les había dicho Dios va a venir A buscarlos Cuando él Cuando él Los venga A buscar Por favor Llévense Mis huesos Llévense Mis huesos Porque yo soy De ustedes No de acá Yo acá fui Gobernador Pero yo soy Parte del pueblo De Dios Y mi identidad No se va a perder Porque Esté muerto Así que Los huesos Míos Se los llevan Con ustedes A la tierra Que Dios Les dé Porque toda esa vuelta Que yo pegué Y que los hermanos Quisieron matarme Y me vendieron Como esclavo Y después De haber resistido El adulterio Con la esposa De Potifar Me metieron preso Todo eso Tiene sentido Porque estoy Con la mirada Puesta En el que Prometió Y lo hará Interesante ¿No? Dejar un rastro Que no quiebre Nunca Nuestra identidad Nuestra parte Con Cristo Ay precioso Rey Y Lo otro Que me llamó La atención De ahí Es que Dios Les puso Una columna De nube Durante el día Y una columna De fuego Durante la noche Para guiarlos Por el camino Del desierto A fin de que Israel Pudiera andar De día Y de noche Y yo digo Amén Pero Eso también Acostumbra Ahí había Ahí había que andar De día Y de noche Pero si nos fijamos En números 915 Número 915 Dice Dice Del tabernáculo Los hijos Y en el lugar Donde la nube Paraba Allí acampaban Los hijos De Israel Lo dejamos Un poquito Ahí Todo crea Hábitos Según nuestra Propia naturaleza Digamos Uno Peca para el lado Que le queda De mano Los hiperactivos Tienden a hacer Muchas cosas Los más tranquilitos Este Los miran Y dicen Eh ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? Eh Bueno Ahora Están aprendiendo Que no había Que caminar De día Y de noche Pero luchaban Con algunas cosas Ellos sabían Que tenían Que ir A Canán Sabemos Que tenemos Que ir a Canán Sabemos Para qué lado Queda Si no Preguntamos A Julián Que es por ahí Y uno va Y sigue Pero Cuando se alzaba La nube Del tabernáculo Los hijos De Israel Partían Y en el lugar Donde la nube Paraba Allí acampaban Los hijos De Israel Pues el asunto No era llegar Rápido El asunto Era aprender A obedecer Y había que aprender A obedecer Cuando había Que caminar Y había que Aprender A obedecer Cuando había Que detenerse Sigue A ver Al mandato Al mandato De Jehová Los hijos De Israel Partían Y al mandato De Jehová Acampaban Todos los días Que la nube Estaba sobre El tabernáculo Permanecían Permanecían Acampados Días Pero como No teníamos Que ir Para el lado De Porque Dios Le dijo A Abraham Viste Y uno No sé Si a ustedes Les pasa Que uno Empieza A poner Versículos A ver Como Como lograr Hacer Lo que uno Quiere Y Dios Dice No Te toca Esperar Yo pensaba De Jesús Digo Ay Jesús Jesús En tres años De ministerio Cambió La Humanidad Digo Imaginate Si se hubiera Quedado Más tiempo No me lo sé Tenía que quedar Más tiempo Dejó La iglesia Para que haga Lo mismo Que hizo Él Para que Exprese La naturaleza De Cristo Ahora Él A los Doce años Estaba Hablando Con los Sacerdotes Y los padres Lo retaron Hace tres días Que le estamos Buscando ¿Dónde te metiste? Y él Trató de explicarle Le dijo Mujer Tú sabes Que en los negocios De mi padre Me es necesario Estar Pero como Ella no Entendió Se sujetó A ella Se fue Con ella No los Dejó Más ¿Y qué más? Y el niño Crecía En gracia En sabiduría Y en estatura Delante De Dios Y de los hombres Mirá Si ahora Le decimos A un hermano Que tiene que Esperar Dieciocho años Para comenzar Con su ministerio En vez de sentirse Postergado Crece Tenemos que estar Preparados Porque Voy a hacer Lo que tú Me digas Hay veces Es No tenés que hacer Nada Tenés que esperar Hay que aprender A esperar ¿Cierto? Pero si el Uber Tarda más de 10 minutos ¿Qué pasa? Es así Es una discusión Nos amamos Y Dios también Nos ama mucho Pero tenemos Que dar este paso No es lo mismo Una idea Que un estado De dependencia El estado De dependencia Me puede hacer Quedarme quieto Y sentirme fiel Porque sé Que lo importante No es correr Ni hacer mucho Lo importante Es hacer Lo que Dios Me pide Cuando Dios Me lo pide Dios podrá Hacer eso En nosotros Contigo Conmigo Lo podrá hacer Porque nadie Lo puede hacer Por mí ¿Viste como Eso de que Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida? Bueno Si mi esposa Le dice a mi Señor Señor Sé El Dios De mi marido Dios dice No puedo Si no me lo dice Él Es así Y nadie Lo puede decir Por ti Nadie Pero si tú Lo quieres decir Rico Pobre Varón Mujer Joven Anciano Si estás aquí Estás a tiempo Y podés decirle Señor Vos sos Dios para mí Mi Dios Donde tú vayas Yo iré Te gustaría Inclinar tu cabeza Para Hablar con Dios Que bueno Yo Si en mi lápida Pudiese decir Él Solo Fue hallado Fiel Solo es Acabar la carrera Guardando la fe Y ree Mi Dios Bendito seas Toma nuestra vida Señor Y danos la gracia De que al final De nuestro día Seamos hallados Fiel Sino Fiel Sino Fiel El Fiel Amén.